Música La valoración que se hace en este proceso es que la política fue construida con la participación de varios sectores importantes que les juegan un rol protagónico en este proceso, hablando del sector privado, hablando de la representatividad del sector laboral, hablando de la participación de sociedad civil, tanques de pensamiento como CIE, así es, Flaxo, quienes fueron los garantes de que el contenido de esta política atienda la necesidad latente de la población guatemalteca. Esperamos que genere más empleos dignos para los guatemaltecos, más oportunidades y mejores ingresos para beneficios de sus familias y, lo más importante, mejores condiciones de vida y mejores condiciones laborales para los trabajadores en nuestro país. La declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización más equitativa destaca que los cuatro objetivos que definen el trabajo decente, el empleo, la protección social, los derechos del trabajo y el diálogo social son inseparables, están interrelacionados y se refuerzan mutuamente. Desde esta visión, acogida mundialmente, podemos afirmar que no podrá realizarse plenamente el potencial de crecimiento económico y social de un país si las personas no gozan de un régimen mínimo de protección social. Del mismo modo, no podrán financiarse los regímenes de seguridad social sin una base económica y de empleo sólida. No, no podrán financiarse los regímenes de indulgenido.